... Estamos esta tarde acá en la plaza del barrio Bicentenario, una agrupación de jóvenes que no son de acá de San Andrés de Giles, han venido a colaborar con la comunidad este fin de semana, van a estar acá haciendo juegos para los chicos, también en el hogar infantil Jorge Col, en el asilo de ancianos y también en el hospital municipal, y en otras plazas de San Andrés de Giles. Una movida muy interesante, la que no conocíamos, y ahora nos vamos a enterar un poco más conversando con ellos. Martín Medina, ¿cómo estás? Bien, la verdad que muy bien. Bueno, contame de dónde sos, a qué agrupación perteneces y qué estás haciendo en San Andrés de Giles. Bien, bueno, nosotros pertenecemos a la Asociación Civil Encuentro Familiar, es una asociación civil que está asentada en Moreno y en General Rodríguez, pero bueno, hemos venido aquí a San Andrés de Giles unos 80 jóvenes alrededor de distintos grupos de nuestra asociación que tenemos distintas sedes, desde Palomar, Ramos Mejías, hasta General Rodríguez. Solemos hacer esto todos los años, este es el décimo año consecutivo que hacemos este tipo de encuentros, y a este le quisimos dar otro matiz distinto, que era un poco salir hacia la comunidad y poder relacionarnos con la gente. Así que bueno, un poco lo que hicimos estos días, desde ayer, que estamos el jueves por la noche, hasta el domingo al mediodía, domingo a la tarde, que vamos a estar haciendo distintas actividades. Nos hemos alojado en el Club Apolo de Ascuénaga, que bueno, nos recibió allí, la verdad que muy bien, con muy buena atención y ya estamos muy bien ubicados. Y otro grupo más pequeño nos recibieron en el hogar de niños. La verdad que bueno, ahí también el director Anselmo nos ha dado una mano muy importante. Y dentro de las actividades que estamos haciendo estos días, un poco tiene que ver con el trabajo ahí, estar con los chicos en el hogar, jugar con ellos, hay todo un plan de trabajo de juegos, distintas dinámicas, y también visitamos tanto el asilo de ancianos como el hospital. Lo mismo con ahí Matemática, poder estar en contacto con la gente, ver qué necesidades hay, y bueno, y también necesidades no solamente físicas, sino también espirituales. Nuestra asociación civil, en definitiva, detrás de todo, creemos en Dios, y lo que nos une y lo que sentimos es el amor de Cristo hacia las personas. Y por otro lado, bueno, también en las plazas de aquí de San Andrés de Gile, estamos en dos plazas, hoy estuvimos... Hoy estamos acá en la plaza del barrio Bicentenario. Exacto, hoy estamos acá en Bicentenario, y también simultáneamente en este mismo instante están en el barrio Gracias a Dios, otro grupo de chicos, haciendo más o menos lo mismo. También el día sábado por la tarde haremos lo mismo, y cerraremos el evento con alguna actividad, con obras de teatro, alguna merienda para los chicos y demás. Y bueno, el domingo ya va a ser un día más tranquilo, donde vamos a cerrar nuestra jornada más interna allí en el Club Apolo, y por la tarde ya estaremos volviendo. ¿Por qué le dijeron San Andrés de Gile? Mirá, nosotros recorrimos algunos pueblos antes, a principios del 2017, para ver qué íbamos a hacer en el 2018. Así que un día salimos, recorrimos este lugar, fuimos también a Navarro, pero la realidad es que sentimos que este lugar era el indicado, por la tranquilidad que encontramos, porque era un pueblo ameno a lo que queríamos hacer, y también porque el acceso era más fácil llegar, y eso nos iba a facilitar bastante las cosas. Así que quedamos y definimos entre todos que este era el lugar donde debíamos estar. Veo que ustedes tratan de estar en lugares donde hay necesidades, ¿no? Bueno, el hogar infantil, chicos que necesitan mucho cariño, el asilo de ancianos también, y también hay estos barrios que son barrios de otro nivel socioeconómico, quizás con bastante más necesidades que en otros lugares. ¿Ustedes lo manejan así, lo focalizan así? A ver, a veces se dan así las cosas, no que siempre se focaliza de esa forma, pero normalmente siempre estamos cerca de la necesidad. Entonces, Jesús estuvo cerca del necesitado, y eso nos lleva a nosotros a imitar sus pasos, y bueno, en definitiva, nuestra intención es estar cerca del que necesita. Porque entendemos, más allá de lo material o económico, que lo que tenemos para dar es el amor de Cristo, y es lo que toda la persona necesita, y bueno, lo intentamos dar sin ser invasivos, sin ser cargosos tal vez, con mucho respeto y sabiendo que en definitiva lo que tenemos es valioso y lo queremos compartir. Esta es una actividad que ustedes desarrollan, más allá de su vida personal, o sea, usan su tiempo libre para hacer esto. Sí, 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 sí. Nosotros tenemos cada uno su actividad, acá hay jóvenes y adolescentes que estudian, algunos trabajan, hoy están viniendo otro grupo de chicos porque hasta el día viernes tenían que desarrollar sus tareas, otros se toman vacaciones para que le coincidan estar en este tipo de encuentros, así que, sí, sí, todos tenemos nuestras actividades. ¿Visitan una sola vez cada lugar o lo van rotando? Mirá, la intención nuestra cuando vinimos a Andrés Gil es que si hay necesidades para seguir atendiendo, vamos a seguir viniendo. Así que no creemos que va a ser la última vez que vamos a venir, vamos a seguir viniendo. La última, ¿cómo fueron recibidos por la comunidad? No, muy bien, muy bien. La verdad que nos sorprendió y eso un poco responde a la pregunta anterior tuya, ¿por qué elegimos esto? Porque sentimos que la gente nos atendió muy bien, nos abrió las puertas de sus casas, nos recibió y eso tiene un valor muy, muy grande. Felicitaciones por esto y gracias por haber venido a Giles. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio.